No, no, yo como lo digo no siempre vengo bien preparado, va a ser una pelea bastante dura, sabemos que Carlos Huiltrago es un peleador aguerrido que de igual manera como yo algún día lo fino de que venía por a tumbarle la cabeza al campeón, pero pues estamos preparados para eso y como lo digo va a ser una gran pelea Nicaragua y México. Mi querida Pulga, un fuerte abrazo desde Los Ángeles hasta Indio, California, donde recientemente llegaste para tu pelea de título del mundo. No, no, pues muchas gracias a ti por tomarnos en cuenta y aquí estamos instalados en Indio. Como siempre campeón, la verdad que uno no puede olvidar cuando sorprendes al mundo de manera muy grata, bueno, esto para los mexicanos obviamente, derrotando a Ángel, Tito Acosta, en donde la gente no te llevaba de favorito, pero demostraste de qué estás hecho. No, así es, yo venía igualmente como todo el tiempo, me mantengo preparado y pues veníamos bien y pues se dio ese logro. De ese momento, ser campeón es el mundo, fíjate, para allá iba. De ese momento, Pulga Soto, ¿cómo ha cambiado tu vida, Manu? Porque seguramente hay cambios buenos. No, no, claro, pues ya más gente me apoya, ya soy más reconocido, es lo que me ha ayudado, ser campeón del mundo. El sueño que todo mundo que entra al boxeo con un sueño, valga la redundancia, es ese, ser el campeón del mundo. Dicen que, a ver, no que cualquiera puede llegar, pero que es difícil mantenerse y tú te has mantenido ahí. ¿Qué ha sido lo más difícil de mantener tu cetro? No, no, pues yo digo que los campeones dicen que es difícil porque pues es estar entrenando y eso, pero pues a mí no se me dificulta nada, yo siempre me mantengo activo y pues la verdad ahorita pues se me ha hecho fácil estar, ser campeón del mundo porque pues me la paso siempre entrenando. ¿Qué opinas tú ahora en contraparte del rival? México-Nicaragua ha tenido grandes batallas y creció mucho la rivalidad desde el 1974, cuando Alexis Arguello enfrenta al Pozo Olivares, pero ¿qué es para ti enfrentar a un nicaragüense tan experimentado como el chocorroncito Buitrago? No, no, yo como lo digo, no siempre vengo bien preparado, este, va a ser una pelea bastante dura, sabemos que Carlos Buitrago es un peleador aguerrido que, que igual manera como yo algún día lo fino de que venía por, a tumbarle la cabeza al campeón, pero pues estamos preparados para eso y como lo digo, va a ser una gran pelea, Nicaragua y México. Hablando de lo siguiente, él no ha tenido el título, digamos, absoluto, ya fue campeón interino, pero él sabe que esta puede ser una de sus últimas oportunidades, seguramente no puedes distraerte nada y esperas a un gran guerrero, como son todos los nicaragüenses. No, no, claro, tenemos que estar bien vivos en ese sentido, sabemos que Carlos Buitrago viene con todo, pero pues, como lo digo, ya estamos preparados y vamos con todos también nosotros. Elwin, ¿cómo ves tu división en donde tú reinas, en donde, bueno, finalmente los Minimosca, tú eres el que estás mandando en la Organización Mundial de Boxeo, pero ¿cómo ves esa división? ¿Hay planes de subir a las 112 o todavía te quieres quedar ahí? Hola, los saludo a su amigo Ernesto Amador de No Puedes Jugar Boxeo. Si tuviste un accidente de auto o de trabajo, llama a los defensores al 866-636-3469. Accidente de trabajo o de auto, ellos te ayudan. Además, si te contagiaste durante esta pandemia o inclusive algún familiar tuyo falleció, podrías recibir una gran compensación monetaria. Llama a los defensores al 866-636-3469. La llamada es gratis y tú no pagas un solo centavo si los defensores no ganan tu caso. No, no, yo ahorita no he batallado nada con el peso. Vamos a gastar un buen tiempo en la 108 libras y tratar de unificar títulos, si se puede. ¿Cuál sería el que te llama la atención? Otro nicaragüense puede ser Félix el Gemelo Alvarado, está por ahí Kyogushi, está también Kenshiro Terayi, hay orientales y nicaragüenses, ¿por cuál te inclinas? No, no, yo estoy para quien sea, pero yo me gustaría pelear con Félix Alvarado. ¿Por qué razón Félix Alvarado? Creo que se me va a acoplar más a mi estilo y pues va a ser un buen tiro esa pelea. Completamente. Oye, ¿y qué significa para ti, hablando ya nuevamente de lo que es tu combate, regresar a Indio, California? Porque además lo hiciste en dos ocasiones seguidas, con Tito Acosta y con Edward Eno. ¿Pero qué significa para ti regresar a Indio, California? No, no, pues a mí me llena de felicidad otra vez estar peleando donde mismo y defender el título ahí, pues realmente me siento contento y motivado para defender el título aquí en Indio. A horas del pesaje, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo te sientes? Sé que acabas de llegar. ¿Cómo se siente la pulga Soto? No, pues realmente ya me siento muy bien. Ya lo que quiero es sacarme el compromiso del pesaje y ya lo demás sale como se pueda. Eso me gusta. Eso me gusta. Oye, ¿cómo ves la estelar de la noche en donde está Jaime Munguía y Turriano Johnson? Una pelea de un tijuanense y el de Bahamas. Este, pues veo una gran pelea. Jaime tiene que demostrar lo que tiene él y pues, como lo digo, todos venimos bien preparados y pues vamos a dar buen espectáculo este 30 de octubre. Completamente de acuerdo. Hay otro tiro también. No sé qué tanto apoyes tú el boxeo a las mujeres. A mí me encanta y además tiene el apoyo total, no solamente de no puedes jugar boxeo, sino de Total Knockout WBC. Pero hay un tirote. La invicta Zulem Urbina y también está Marnén Esparza, la tejana. Un tiro muy fuerte que las puede llevar. Bueno, es eliminatoria, pues, del Consejo Mundial de Boxeo. Este no, pues claro. A mí me gusta ver los tiros de las mujeres y yo le voy a Zulem. Ella fue compañera en el Comité Olímpico Mexicano y pues le voy a ella y va a ser un gran tiro de las dos mujeres. Muy bien, mi querido Elwin. Tres cositas más para dejarte descansar, acoplarte a Indio California, que aparte se te da muy bien. ¿Cómo ves la pelea en lo previo? Porque al día siguiente de ustedes pelea Leo Santa Cruz y Yerbonta Davis. ¿Cómo la ves? Pues la verdad la veo muy dura esa pelea. Yo le voy a Davis. Se me hace un peleador agresivo. Y la verdad trae hambre de seguir triunfando Davis. Y pues va a ser, como lo digo, va a ser un gran espectáculo también la pelea esa de Leo Santa Cruz. Fíjate que en esta ocasión voy a estar en desacuerdo contigo. Yo creo que Leo, fíjate, tiene posibilidades. Me parece mejor boxeador. Si bien no es el más joven, pero tiene más experiencia, más lona. Aunque también reconozco, y me lo dijo Leo Santa Cruz, que tiene que tener mucho cuidado con la pegada del tanque. Sí, claro. El tanque es un peleado peligroso y demasiado fuerte. Así es de que, bueno. Nos vamos a apostar unos tacos allá en Mexicali. Hay que apostar, hay que apostar. Unos buenos tacos. Oye, dos cosas más, vamos cerrando ya. Si Jaime Munguía le gana a Turiano Johnson, ya está para título del mundo en las 160. Porque la gente quiere un combate de Jaime Munguía con Triple G o con Canelo. ¿Cómo verías ese tiro? Ya sea con el Kazajo o con el Guadalajara. Pues la verdad, este, yo, yo, ¿cómo le podría decir? Este, Jaime Munguía es un peleador bueno. Pero sí, sí me, sí, sí le hace falta que tenga un poquito más de experiencia. Se me hace muy pronto que se, que se hagan esas peleas. Pero me gustaría verlo con Triple G. Con Triple G primero. Sería más, y sería una, una gran pelea esa. Muy bien. Mi querida Pulga Sota, ¿por qué tengo que ver tu pelea el viernes allá en Indio, California? ¿Por qué tengo que ver tu combate ante el nicaragüense? Porque realmente va a ser una gran pelea y van a ver un, algún Pulga Soto diferente. Muy bien, pues te pido que invites a la raza, por favor, a que te sigan este combate. Hazle la invitación tú de viva voz para que no se lo pierdan a través de The Zone. Pues quiero decirle a toda la gente que está, te han invitado este 30 de octubre para que vean mi combate y va a ser una gran pelea por The Zone. Muy bien, te mando un abrazo. Mándale un abrazo a parte de tu equipo, Agustín. Y ya sabes que estamos siempre a tus órdenes, hermano. Lo mejor de lo mejor. No, muchas gracias a ti. Y aquí estamos en contacto. Y recuerda, no puedes jugar boxeo, ¿eh? No, no, claro, no se puede jugar boxeo. Eso me gusta. Cuídate mucho. Gracias por tu tiempo. Bye, bye. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.